ya viene el bus recuerde cuando pasa el cobrador pidiendo el pasaje el día que tiene cuatro años así no pago pasaje por usted sí bueno pasaje en mano pasaje en mano niños mayores de cinco años pagan su pasaje como lo voy a pagar por él si él es menor de cinco años usted cuando yo tenés chiqui 4 y cuando cumplí los 5 cuando me bajé del bus por qué gente más tromposa y andaba un híndito viendo donde echaba un polvo por ahí va y vio que estaba una híndita con su cuarto dijo ay yo entro con mi paisana y entró al cuarto y le cuento cuesta el ratito más querés con pedo sin pedo cuánto vale con pedo 20 que salen y sin pedo 10 que salen entonces sin pedo pues y comenzó a hacer el amor con la híndita y de repente yo yo te dije sin pedo es tu suerte vas a llevar fuego desgraciado componente perro se ve a la palabra basura se ve a la palabra